... Estamos en el histórico Café Tortoni, donde está a punto de realizarse el desayuno preelectoral de Vamos Juntos, con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y Edo Santilli, entre las figuras principales. Muy buenos días. Buenos días. Creo, en primer lugar, el gobierno se expresó todos los días a través del Ministro de Justicia, que consideramos que era el camino prudente, considerando la veda electoral y considerando que la investigación judicial está en trámite. Y reiterar lo que hemos dicho también en su momento, que ya venimos diciendo hace rato, que no vamos a polimizar en ningún modo con la familia, menos en este momento, en este contexto. Seguimos muy bien las cosas que se han hecho desde el primer día, pero de vuelta, no es nuestro ánimo ni polemizar ni entrar en debate. ¿A partir del caso de Maldonado, alguna decisión política que se esté estudiando, Marcos? No, la verdad que no. Nosotros creemos que hoy va a ser una jornada de paz, una jornada electoral como tiene que ser, donde todos los ciudadanos van a votar, en tranquilidad, a lo largo del hecho del país. Es muy, muy importante que cada uno piense lo que piense, vote lo que vote, salga a votar hoy, hace un día de gran clima meteorológico, digamos, en todo el país, no está previsto lluvia en casi ningún lugar del país, hay una buena temperatura, con lo cual es muy importante que conservemos espacio, rechazamos siempre y siempre lo hemos hecho, la violencia en cualquiera de sus formas, pero creemos que son expresiones muy, muy minoritarias y que el grueso de la sociedad vive este tiempo en paz y vive con la esperanza que implica siempre poder votar y con lo que eso implica, que el día siguiente, obviamente, sigamos todos trabajando. Como te dije, no tenemos ninguna señal en el día de hoy de que haya ningún problema, incidente, amenaza ni nada, siempre se toman todos los recaudos de seguridad como en todas las elecciones, con presencia policial, como siempre, pero no hay ningún dato en el día de hoy que nos haga prever ninguna duda, así que que la gente vaya a votar en tranquilidad, en paz, sin ningún problema. Yo venía para acá y ya veía alguna gente que empezaba a acercarse a las escuelas, así que que la gente vaya a votar con total tranquilidad y paz. Estamos en veda hoy de todos los temas de la gestión de la ciudad, a partir de mañana a la mañana volvemos a contestarles como hacemos todos los días. Gracias. Gracias.